Me quiero tenerte para que me quieras de una vez por todas como yo te quiero Ese pedacito que me sabe a la boca Amante de las obras que me da soy Amante de tus obras que me da soy Lléname de tempestad y lléname el alma que quiero gritar Todo el fulgor que corre en ti adentro y que no encuentras ahí de tus pasos Contamíname de ti, arranca esta rutina que partes en mí Bien sabe Dios que intento comprenderte, pero es que no puedo Pero es que no puedo No quiero verte así Dice que sigues el ritmo del que te mantienes Y besa con tu ojo como te apetece Mientras que yo pienso que soñé contigo Porque te echan falta si te tengo cerca No aguanto consuelo de tenerte a mediar Ese pedacito que me sabe a la boca Amante de las obras que me da soy Amante de tus obras que me da soy Y lléname de tempestad y lléname el alma que quiero gritar Todo el fulgor que corre en ti adentro y que no encuentras ahí de tus pasos Contamíname de ti Contamíname de ti, arranca esta rutina que partes en mí Bien sabe Dios que intento comprenderte Pero es que no puedo 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 No quiero verte así 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 ¡Vale! Bonita la colaboración de esta tarde Buenas tardes Laden Gracias por ver el video.